Los gobiernos de Brasil, México y Colombia llamaron este jueves a las autoridades electorales venezolanas a publicar de forma expedita los datos desglosados por mesa de votación de las elecciones del domingo, en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganadora al actual presidente Nicolás Maduro. Los tres países, liderados por presidentes progresistas, señalaron en un comunicado conjunto que las controversias electorales deben dirimirse por la vía institucional y que el principio de la soberanía popular debe ser respetada mediante la verificación imparcial de los resultados. Los gobiernos de México, Brasil y Colombia llamaron a los actores políticos en Venezuela a actuar con la máxima cautela y contención durante las protestas para evitar una escalada de episodios violentos, después de que se reportaran al menos 11 muertos y cientos de detenidos. Mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento, reza el comunicado conjunto. Por otra parte, los ejecutivos reiteraron su absoluto respeto por la soberanía de la voluntad popular en Venezuela, así como su disposición para ayudar a los esfuerzos de un diálogo y búsqueda de acuerdos. Para Teleuniverso al Día, Maylin Columbia.